Hola amigos, soy Sonia de Mundo Animal y hoy venimos con una cosa que sé que os va a gustar mucho vamos a hacer un nuevo montajito de un acuario pequeño ¿para quién será? ah, no lo voy a decir en este vídeo así que os quedáis intrigados, lo siento aquí está, era un acuario que me salía muy bien de precio porque claro, ya sabéis que ahora están más de moda los que son todo de cristal que no tienen tapa, tienen la luz por arriba y eso, entonces estos los han puesto muy baratos para venderlos pues yo me apaño con uno de estos es de 17 litros así que me imagino que ya sabéis para qué es pero bueno he comprado estos tronquitos que ahí hay dos tronquitos he hecho esto que me gustaba así como quedaba pero no sé si igual es demasiado porque el acuario es muy pequeño, así que a lo mejor lo probaré, pero si no pondré solo uno de los dos ya veremos porque como soy muy indecisa a veremos lo que me cuesta decidirme y bueno, aquí tengo la tierra ya también preparada, que la he limpiado ya un poco porque claro para meterla en el acuario prefiero limpiarla un poco que se quede ya el agua más o menos limpia y bueno, por aquí por allí están las plantas también así que vamos a empezar con el montajito bueno, pues por aquí tengo también el pegamento que quiero pegar unas anubias por ahí lo voy a dejar ahí vale, ahí no se cae bueno, pues vamos a abrirlo voy a quitar esto sin que se me despegue porque yo lo quiero así si me cabe bien y si no, pues pongo solo uno seguramente pongo solo uno pero porque se nos llenará todo el acuario vamos a abrirlo vamos a abrirlo a ver que viene por aquí en el pack este de... ¿qué es eso? nada hay que hacer un toque me lo va a romper todo algún día de primera en el kit viene comida para golfis y golfis en el... en el acuario ¿vosotros creéis que esto es un acuario para golfis? porque yo creo que no muy pequeño ay, hombre necesita un golfis por lo menos 50 litros uno solo y este de 17 litros así que bueno esto va así viene aquí con su tapa jolín aquí tenemos la tapa aquí tenemos la luz LED esto lo montaremos luego aquí tenemos supongo que el filtro que no sé si voy a poner filtro no lo sé ya veremos aquí tenemos el filtro ya lo miraremos luego a la hora de montarlo aquí tenemos las instrucciones aquí tenemos comida para golfis comida para golfis bueno aquí tenemos esto para el agua como el el acondicionador para el agua y aquí dentro no sé lo que hay será parte del filtro porque allí he visto que no estaba todo ah no esto es un adaptador o algo será para el filtro o para la luz no sé bueno vamos a empezar con el montajito vale primero voy a revisar que esté todo bien aunque Jimmy lo revisaron pero había poca luz hay una mancha si no allí lo revisamos un poco pero había poca luz no está bien no cabe no cabe el qué cada cual no claro así lo voy a tener para hacer el montaje luego lo giraremos y lo miraremos por aquí porque de momento esto y eso es provisional ya sabéis que eso allá a finales de septiembre ya van al acuario grande estos ya los meteré también en compañía de ellos al acuario grande porque ya se han hecho bastante grandes no creo que haya ningún problema ya quedará todo este sitio pues libre bueno pues vamos a empezar voy a poner la tierra que la tengo aquí ya lavada ¿dónde está el esto? aquí tenemos esto ¿es la mejor forma de hacerlo? pues no lo sé nunca la verdad que nunca yo nunca había lavado la tierra antes de ponerla pero como quiero que quede más o menos el agua limpia pues lo he hecho así que no sé si esta es la manera de hacerlo o qué pero yo lo he hecho así voy antes que poner la arena voy a probar los tronquitos ahí dentro a ver cómo queda no bueno queda chulo queda muy chulo pero no sé yo si quedará suficiente espacio para que el pez pueda nadar a gusto ¿no? no, sí yo creo que sí tiene suficiente espacio para nadar ¿no? ¿qué hago? ¿lo pongo así? bueno pues la verdad que sí que me gusta yo creo que el pez va a tener ¡uy! ha dicho que es un pez no va a ser un pajarito va a tener suficiente espacio por ahí yo creo que sí yo creo que está muy chulo queda guay pues vale lo que pasa que sí que estos troncos flotan así que tendré que poner unas piedras por encima de momento hasta que ya no floten bueno pues queda chulo voy a sacarlo sin sin desmontarlo mucho porque eso no luego ya no me acuerdo cómo estaba que ya me pasó y luego ya no sé cómo ponerlo vale pues vamos a introducir la tierra voy a ponerle manado me quedaba ahí manado de otras veces de cuando hice otros montajitos ¿os acordáis? de cuando hice el montajito de bueno ahí creo que lo puse todo cuando hice el montaje de Manny que fue uno de mis primeros vídeos menudo desastre vamos a vacinar como es el día de polvo eso no? y luego hice el del beta también con manado pues de cuando hice el del beta con manado me sobró me sobró manado entonces voy a poner manado que ya estoy atrás del negro ahora quiero marrón tanto negro bueno pues vamos allá ¿y esa es la más forma de hacerlo? yo que sí yo creo que sí pone en comentarios a ver qué os parece mi manera de poner la tierra mojada seguro pero bueno cádete agua que no quiero algo sucia ahí dentro voy a ensuciarme las manos ya estoy casi seguro de que hay una forma mejor seguro bueno voy a liarla 检 frustration porque no puede ser pero no quiero ser yo creo que sí en el marzo vamos a ver toda la imagen que sepas de que no son todas las manos yo creo que la imagen es un chino que les gusta pero hay que no son y agua más marrón deja al principio el sí que pasa los híbridos cuando montamos aquel primero veréis el desastre fue el primer acuario que montaba así con tierra bueno pues una vez puesta la tierra vamos a darle un poquito de forma ya sabéis que por delante no tiene que haber mucha y si queréis darle un poco de forma para que quede mejor echar la arena hacia atrás que tenga un poco de pendiente aunque luego poco a poco se va yendo otra vez al sitio pero bueno esto con un pincel se hace mejor pero no tengo ninguno y me estoy haciendo las manos la aplasto bien por aquí para sí y la he hecho un poquito hacia atrás bueno voy a probar a coger aquellas más grandes y a ponerlas ahí en la parte de abajo a ver cómo queda no sé a nubias están enterradas en el sustrato creo han echado raíces es que han echado bastantes raíces eh joder a pues voy a limpiar las un poco sí yo creo que quedará bien por aquí abajo voy a limpiarlas un poco y a cortarle un poco las raíces sí no no lo lo Pues aquí está Y aquí traigo estas también Creo que voy a poner primero los troncos dentro Y luego lo pego Vamos a poner los tronquitos dentro Vale, cae perfecto Cae perfecto Ostras, queda súper chulo, ¿no? Muy chulo Sí, sí Y ahora esta, pues yo había pensado en ponerla por aquí abajo Y como... Creo que la voy a enterrar ahí un poco Aunque no se debe de enterrar Pero... Bueno, no, la voy a pegar un poco ahí Con el tronco A ver dónde está el pegamento Ya no sé dónde he dejado Y luego voy a poner otras pequeñitas Que voy a coger de la calavera No sé si de la calavera o del acuario No, de la calavera O aquellas de ellas De la calavera que tiene muchas Pobrecito Cuario, lo estoy dejando sin plantas Y ya compremos más Aquí tengo unas De estas enanas Ahí Y las voy a pegar también por ahí Que voy a pegar también por aquí Vale, pues ya están estas plantitas pegadas Vale, pues he comprado estas que son una marsilea Son todas fáciles, veis el iconito C-verde, que son fáciles La marsilea es para adelante, para el frontal lo pone aquí también Y esta es para atrás, esta es una higrofila Que esta es para la parte de atrás ¿Lo pongo ahora o cuando...? Sí, sí, lo pongo ahora, claro Vienen las hojas todas rotas Bueno, lo voy a ir enterrando por ahí Y ahí van creciendo No me hace mucha gracia comprarlas así porque... Madre mía ¿Están mal, no? Sí Están todas las raíces pegadas Y yo no sé cómo plantar esto Creo que están bastante mal estas plantas Pero bueno, como están las raíces Yo voy a plantar ahí las raíces y ya veremos si sale algo de ahí Qué mal, eso es para ir y decirlo, che Están súper mal Están mejor, ¿no? Sí, estas están mejor Esto es ir separando poco a poco Y estas es para ponerlas que me trabo Por delante Vamos a quedar en la cual es muy chulo, ¿eh? Sí Hay que enterrar bien las raíces Aunque se entierren un poco las hojas, da igual Porque así ya luego salen bien ¿No te has hecho la raya de pelo recta, eh? Pues no me las saques Bueno, pues yo creo que así ya está más o menos bien Bueno, pues ahora voy a coger algunas piedras Para ponerlas por encima Porque esos troncos flotan Así para que no floten Voy a cogerlas de este acuario Que ya puse unas cuantas para que no flotara ese Pero como ese ya no flota Voy a lavarme las manos primero Bueno, voy a coger la manguera primero Y como siempre lo lío Vamos a preparar la manguera Ah, mira, aprovechando que Está en su jaula Voy a encerrarlo Porque el otro día Me mordió la manguera Y la tuvimos que cambiar No me di cuenta Y la tuvimos que cambiar Así que voy a encerrarlo Está ahí quietecito durmiendo Lo voy a encerrar para que no se salga O sea, cosa que mira Ahora que lo encierro se levanta Bueno, pues eso Así, las piedras Voy a coger unas piedras de aquí Hola Coger esta piedrecita Gracias Blue Creo que había un caracol ahí Sí, aquí está Pues lo voy a dejar aquí En este acuario Tengo en todos los acuarios Aunque este no sé si está muerto Bueno, pues a ver por dónde lo pongo Como está muerto A la cual ya acaba el verano Igual tenía que haber comprado Ya se las devolveré No sé dónde ponerla Esto la vamos a poner aquí Esto la vamos a poner ahí Necesito una para el otro tronco Una grande Voy a probar esta Aunque ya no me parece muy grande Porque quiero una para aquí No, esa es muy grande Es que Esto no me cabe aquí Que va Así con las plantas Justamente Esa planta de ahí Justamente Porque ahí cabría Pero está esa planta A ver Ay, me he llevado esta detrás Voy a poner esta un poquito más para acá Vale La pondremos aquí Y yo creo que así Y yo creo que así ya no se mueven Ahora probaremos a ver Pero yo creo que así ya no se mueven Y ya las quitaremos Cuando en una semanita Más o menos ya se pueden quitar Bueno, pues vamos a proceder a llenar Bueno, pues vamos a proceder a llenar Lo he hecho aquí encima de la piedra Uy, que se mueve la piedra Yo creo que con las piedras que he puesto Yo creo que no se van a mover los troncos A veremos Y ya pues en una semanita Quitamos las piedras Y ya se queda el acuario más chulo En una semanita quitamos las piedras Y ya se queda el acuario chulo Y diez mil años más tarde Se termina de llena Así que este acuario Es de 17 litros Pero claro Con el sustrato Las piedras Los troncos y todo Pues se queda en unos 15 litros Supongo O igual menos Se ha despegado otra vez el filtro Esperemos que el filtro este No tenga mucha corriente Uy Otro dato He dado Uy Ahí van peces Que no tienen mucha corriente Sí Los plantas se han quedado ahí No Hay que flotan Me parece que esas de ahí están flotando Ahora las pondré bien La corridora Eh, corridora No, no me, que no me quites las plantas No No Quitándome las plantas Eso de ahí que acabo de plantar Que acabo de plantar Papá Papá Bueno, pues vamos a poner la tapa y vamos a enchufar la luz y todo eso. No llevo las gafas, no sé. Vale, pues ahora falta enchufar el filtro y la luz. Bueno, pues ya está. Ya hemos puesto la luz y el filtro y todo. Y así ha quedado. Ahora está un poco el agua se turbia porque, claro, la tierra pues siempre queda algo de marroncito. Sí que la he limpiado y todo, pero siempre queda algo. Así que, bueno, pues ya está. Yo creo que ha quedado bastante chulo. No sé si a lo mejor ha quedado demasiado lleno, pero también es por las piedras. Que las piedras esas hay que quitarlas luego. Entonces las piedras ocupan mucho sitio. Pero en cuanto quitemos las piedras, que ya no floten los troncos, quedará súper chulo. Lo que pasa es que las piedras, hay tres piedras ahí que quitan mucho sitio. Pero yo creo que ha quedado bastante chulo. A lo mejor algunas anubias más por ahí y eso, pero está chulo. A mí me gusta, por lo menos. Bueno, ya me diréis vosotros en los comentarios qué tal. ¡Gracias! Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Los saludos, claro. Ahora que se cicle un poco y ya meteremos al pez que tenga que meter. Pues vamos allá con los saludos. A ver... Saluditos. Aquí tenemos. Pues vamos a saludar a Antonio José Carretero Córdoba. Queda saludado. Saludamos también a Atenea Guillaumes. Un besito para ti. Muy fuerte. Y saludamos también a Miguel Melero Cortés. Otro besito para ti. Bueno, uno más, va. Uno más. A Jan Peralta Montero. Que dice que su cumpleaños es el 26 de agosto. Que era un poco aún, pero bueno, no pasa nada. El mío es el 27, ¿eh? Acordaos. Bueno, pues ya está. Aquí este vídeo. Acordaos de los vídeos. Si queréis ver algunos de estos, si no los habéis visto. Porque sé que todos nos llegan las notificaciones. Y a lo mejor los habéis perdido. Así que ahí tenéis los vídeos para verlos. Un besito para todos. Y un fuerte abrazo. Chao, amigos.